si quieres empezar a hacer ejercicio estos tips te ayudarán a no desfallecer en el intento 1 desarrolla un ritual los hábitos son comportamientos que repites consistentemente es decir para empezar a hacer ejercicio es importante que hagas algo que repitas muchas veces solo así lograrás incorporarlo a tu vida diaria y te será más fácil continuar 2 si ya has desarrollado el hábito no lo sueltes una vez pare será mucho más difícil volver a empezar así que continúa 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 3 enfócate en el hábito primero y después en los resultados no pienses que porque empezaste a hacer ejercicio ya vas a tener las abdominales de stefanía borger no primero conséntrate en que ya se vuelva parte de tu vida diaria en que te den ganas de hacer ejercicio y luego empezar a saber los resultados 4 se más fuerte que tus excusas si la pereza llega a tu corazón dile no 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 levántate con más ganas con más fuerza y sal a correr si quieres que tu vida cambie si quieres tener los resultados que has esperado tanto tiempo y sal a fit te recomienda el libro de sasha fitness aquí encontrarás recetas y todo lo que necesitas para una vida saludable señor isabel señor isabel es el segundo entrenador de las cinco de la mañana hoy no dígale dígale que estoy enferma ah